¡Gracias! ¡Vamos, Hernán! ¡Muy bien, Juan Carlos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien sacado! ¡Bien sacado, Juan Carlos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, Juan Carlos! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Lucha! ¡Vamos! Vamos, estamos ahí. Juan Carlos, sigue, sigue. Lástima. Venga, Juan Carlos, estás ahí. Venga, sigue, sigue, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Con cabeza, ahí, aquí, a la tripa. ¡Vamos, vamos, Juan Carlos! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Vamos, vamos, lucha! ¡Hay que luchar, vamos! ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Vamos!